en pesos. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Todo para la mujer se fue a irapuato a la función de los amantes perfectos y al comenzar la función nos llevamos la gran sorpresa de que una señora se subió al escenario a aventarle billetes a Cristian de la Fuente y es que el actor salió muy atractivo sin playera. La señora Belinda nos cuenta por qué lo hizo. Bueno, pues es que él se presenta así buenote, con ese cuerpazo y pues yo traía con qué y tengo con qué, pues bastantes dólares porque este chico está cotizado, o sea, con dólares y toda la cosa. Aquí no hay miseria, no hay límites, pero me bajaron del escenario. No, porque que me bajara, que no era correcto que le hubiera aventado al papazote el puño de dinero. ¿Cuál fue la reacción de Cristian de la Fuente? Sí, no, no, no me había pasado nunca. Lo hacemos de repente con Umar, que decidimos entrar por el público como para acercar a la gente, para hacerlo distinto, porque siempre la gente está esperando el teatro y la gente entra por delante y dijimos, ah, hagámoslo por atrás y lo habíamos hecho un par de veces, pero en distintas funciones, pues tampoco es para que sea siempre, la idea es que sea sorpresa, de repente por un lado, de repente por el otro. Y ahora fue como divertido, así que ojalá, no sé, la señora lo done a alguna fundación o algo. No, yo no, 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 mi cuerpo no está a la venta. Para Maxine Goodside, Carol Soriano.